En la ciudad de Funes estuvimos visitando aguas satafesinas, hablamos con Fabián Abaca, gerente de ASA Funes. Hablamos de lo que se viene, claro, una seca realmente importante, pero principalmente en lo que hace al consumo de agua y al consumo desmedido de agua potable. Si bien aguas satafesinas toma agua de lo que es el acueducto del Gran Rosario, hay que tener en cuenta también la ciudad de Funes, una ciudad que viene en constante crecimiento y es una ciudad en donde en temporada de verano se utiliza mucho para poder disfrutar y vacacionar. Claro, ¿a qué nos referimos con eso? A las piletas y hablamos del uso racional y responsable del agua. Como todos los años comienzan las temporadas de altas temperaturas, con más gente que vienen de otros lugares a ocupar sus casas de fin de semana o a pasar las vacaciones aquí. Ya entrando en los meses de verano, diciembre, cuando los chicos dejan de estar en las clases, también ocupan su vivienda, aumenta la demanda. Generalmente en esos periodos nosotros es donde más sufrimos el nivel de servicio, con caídas de niveles de presión en la red. Así que obviamente que la preservación de recursos, como todos los años, es fundamental. El uso del agua solamente para consumo humano, no llenar piletas, no lavar veredas o lavar los vehículos. Nosotros seguramente vamos a tener faltas de presión en el verano porque nuestro tanque de reserva y ante la gran demanda, no alcanza en las horas picos de alta demanda a suministrar todo el caudal y la presión necesaria. Entonces, por eso también siempre recordamos a las personas hacer un buen uso racional del agua. No utilizar bombas que absorban directamente de la red para no dejar a otros vecinos sin presión de agua. Y también cuidar las instalaciones internas. Es decir, aquel que tiene la posibilidad de tener una cisterna donde acumular agua y después elevar a tanques, dependiendo de cómo sea en sustanción es interna, hacerlo y verificar que no tengan fugas y pérdidas para evitar que se derroche el agua y después no se queden con servicio en sus viviendas. Respecto a los cortes de servicio, la semana pasada, el día 17 y 18 a la madrugada, nosotros instalamos, renovamos una válvula exclusa en Sarmiento y Presidente Perón. Ese servicio fue un corte programado, se anunció, se trabajó durante la madrugada y después se restableció el servicio. Así que por el momento no tenemos otros cortes programados de ese tipo. En el caso de que se van a dar, se van a anunciar con anticipación para que la gente sepa el lugar de afectación y cómo va a afectar. Respecto a lo que es la parte comercial, nuestras oficinas, es necesario que tomen un turno a través de la página web o a través, también pueden hacer, si no quieren venir a la oficina, otros trámites comerciales los pueden hacer, también técnicos, a través de WhatsApp, 341-695-008. O en la página de agua. Muchas personas, desde la página de agua y en la oficina virtual, por ejemplo, si necesitan hacer una solicitud de conexión de agua o de cloaca u otros tipos de solicitudes, también pueden hacerlo a través de la página web, luego nos llegan a nosotros esos correos y desde nuestro personal, luego nos contactamos a través de los correos personales de esas personas o sus teléfonos particulares para poder contactarnos y pedirles la documentación necesaria. Pero es bueno que la gente tome un turno en el caso de que necesite hacer un trámite en forma presencial o quitar sus dudas, hacer un plan de pago u otros trámites, ¿no es cierto? ¿El tema de cloacas, cómo viene? El tema de cloacas, bueno, la empresa ha hecho, mejor dicho, a través del municipio han hecho obras de infraestructura financiadas por Elenosa, que es el ente de la Nación. Se terminó el sector centro-norte, son más de 1200 conexiones domiciliarias. Creo que el municipio también ha concesionado unos pequeños trabajos de otras obras de expansión en la infraestructura cloacas en nuestros sectores de la ciudad. Como lo he dicho en otras oportunidades, al existir un servicio primario existente, el troncal, que es el que transporta todo el caudal de descarga de los domicilios, hace muchos años que fue ejecutado, nos permite avanzar en obras de expansión de infraestructura cloacal, más que en los de agua. Como siempre, recordando el servicio de agua, no se puede expander porque no tenemos un capacidad excedente de caudal como para extender las redes. Al existir ya un transporte primario hecho hace muchos años, es posible desarrollar esa infraestructura antes que la de agua.